Pues cómo estamos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre cinco aspectos en cual nos va a lograr ser muy buenos en ventas. Ahora, estos aspectos no sólo los puedes incorporar con ventas de propiedades, sino que lo puedes incorporar en todo lo que es para tu negocio. En realidad que son cinco aspectos que yo he escrito aquí que a mí en lo personal me han ayudado y creo que te van a ayudar y por eso los quiero compartir, ¿verdad? Son durante años, años de que yo tengo experiencia de ventas, de negocios. Creo que estos son cinco aspectos que yo los he apuntado, los quiero compartir y quiero decirles que sí funcionan si los incorporamos. Pues vamos a estar repasándolos, platicando sobre estos cinco aspectos, ¿verdad? Pero antes de eso dale me gusta al video, compártelo, darle a la campanita para que nos dedique cada vez que hago videos de acciones, de bienes y raíces, de taxes, de todo lo que lo miramos aquí, pero es porque no hay nada imposible. Todo lo podemos hacer si nosotros queremos. Realmente eso es así. No hay ninguna licencia ni nada que no puedas tú sacar. Recuérdate de eso, porque si yo la tengo, tú también la puedes tener. Ahora vamos a hablar sobre cinco aspectos para poder ser un gran vendedor y realmente no solo propiedades, no solo sino en cualquier negocio que tú hagas te van a ayudar bastante porque en lo personal a mí me han ayudado. Son cinco aspectos que yo he trabajado durante muchos años de experiencia. Entonces vamos a estar hablándolo. Y el primer aspecto, y para esto debería tener una plumita porque eso es de apuntarlos. Estos se apuntan y todos los días se repasan porque es algo que a mí me ha ayudado. En ventas, en todo lo que hago, siempre, todos los días los veo. Y el primero es, tienes que trabajar tu mentalidad. Así es, ¿y eso? ¿Cómo es eso? Ok. Parte de ser exitoso, parte de todo es que tú estés feliz con lo que tú tienes y sentirte feliz y positivo. Y eso es algo muy, pero muy necesario porque realmente puedes tener nada, pero si tú eres feliz, tienes toda una vida. Y parte de eso es que tienes que alinear tu mentalidad y levantarte todos los días y decir, soy exitoso, voy a agarrar negocio, voy a hablar con los 10 clientes que tengo que hablar, voy a tener un día exitoso. ¿Eso qué es lo que hace? Realmente para muchos van a decir que eso es, pero en realidad esta es una de las claves. Si tú piensas positivo, vas a actuar positivo. Si tú comienzas con el pie derecho, vas a terminar con el pie derecho. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando nosotros neutralizamos nuestra mente negativo, nos levantamos sin ganas, nos trabajamos, nos sentimos tristes, nos apagamos y ya sabemos. Pero si nos sentimos bien, alegres, contentos, nos ponemos una mentalidad que todo lo podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Eso mismo lo vamos a transmitir. Y cuando lo transmitimos, jalamos lo positivo. Y esto es algo que en realidad funciona. Entonces todos los días tienes que pensar en tu mente. Hoy va a ser un buen día. Hoy voy a hacer 20 contactos. Hoy, todo lo que tú necesitas que hacer para ser exitoso, lo tienes que poner y recalcarlo. Y no solo hacerlo una vez, hazlo durante el día. Hoy voy a hacer positivo. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a hacer lo otro. Positivo es sincronizar tu mente y verás las cosas que van a pasar. La segunda. La segunda es, nosotros cometemos un error en cual a veces nosotros contestamos el teléfono, chequeamos nuestros correos, nos metemos a las redes sociales y todo eso y lo hacemos comenzando el día. Y en realidad que el día es de hacer cosas que necesitas tú productivamente para tu trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres vendedor, vas a prospectar, vas a agarrar tus contactos, vas a llamar a tus clientes, vas a hacer todo lo productivo que tú necesitas que hacer para producir dinero, lo vas a hacer temprano. ¿Verdad? No vas a hacer todo lo demás que en realidad no te produce, sino que son cosas que sí las tienes que hacer. Pero eso realmente no es lo que te produce. A ti lo que te produce como vendedor, lo que a ti te produce dinero es llamar a clientes y prospectar. Entonces lo primero que quieres hacer antes de contestar llamadas, antes de ver correos, antes de solucionar problemas, antes de ver tus correos de social media, antes de todo eso, quieres hacer tus contactos de negocio que te van a generar. Ahora, ¿por qué es esto? Porque en muchos, digamos, en casos de bienes raíces de muchos errores de agentes, es que abren su correo y de repente necesitan hablar con un cliente que le faltó su documento, que le faltó esto, que le faltó el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Pierden tiempo, tienen que ir, tienen que atraer el documento, algo que de repente puede ir con otra persona y muchas cosas, ¿verdad? Y automáticamente se desconectaron de hacer lo que realmente es importante, que es llamar a los clientes para agarrar más negocio. Porque si tú haces lo más importante al principio del día, ya todo lo demás lo puedes solucionar en el gran curso. Pero ya hiciste la semilla de contactar nuevos clientes y eso hace a que después de eso te vas a seguir generando negocios. ¿Ok? Pues la tres es fortalecer tu plan. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo funciona eso? ¿Ok? La tres es fortalecer tu plan. Quiere decir, si a ti te está dando resultados, algo, vas a venir y vas a fortalecerlo en la forma que lo vas a agregar un poquito más y le vas a quitar un poquito menos a otro. ¿Qué quiere decir? Que si vas a prospectar tocando puertas, digamos, digamos en 20, no tiene que ser propiedades, pero tocas puertas, haces llamadas y das volantes y de repente sabes tú que te da más tocando puertas, vas a quitar uno y vas a agregarle al que te da más frutos. ¿Ok? Y eso quiere decir que vamos sincronizándonos a lo que más nos da frutos y eso es algo. No sé si ustedes han visto cuando uno llama de una publicidad y le preguntan, disculpe, ¿dónde nos vio? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Uno le dice, ah, yo los vi en tal lugar. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ya saben y lo escriben el dato de dónde lo vieron más. Porque quiere decir que si solo en un lugar lo estuvieron viendo y estaban pagando otros cinco lugares de publicidad, mejor van a venir e invertir ese dinero al que sí les estaba dando. Por eso es que muchas personas piden información de dónde es que agarraron ese contacto, de dónde nos encontraron para ellos saber dónde publicarse más. Entonces lo mismo pasa con uno como ventas. Tienes que ver en las tres áreas que estuviste viendo clientes cuál fue la que te funcionó para enfocarte más en esa. ¿Ok? Esa es la número tres. La número cuatro es muy, pero muy necesario. ¿Ok? La número cuatro es volver a contactar todos tus clientes o todas las personas que hiciste contacto. ¿Ok? Y es algo que como vendedor, como negociante, a veces uno no hace, pero es donde generas el 80% de tu negocio. Recuérdate que cuando uno tiene el primer contacto con los clientes, ¿qué es lo que pasa? Usualmente uno lo guarda en la agenda y ya no los vuelve a contactar. ¿Cuándo? Ese es un error bastante grande porque uno tiene que venir y contactarlos otra vez. ¿Qué es lo que uno hace? Los vuelve a contactar y contactar. Dicen que las personas que logran hablar más de cinco veces con una persona tienen hasta el 90% que van a cerrar un trato con ellas. ¿Ok? Quieras, quieras o no, si hay personas que se enojan, se fastidian, ¿verdad? Sí, pero el 90% de personas van a tenerte en mente al momento de hacer un negocio o comprar algo porque saben que estuviste ahí al pendiente de Dios. Y eso imagínate, el 90%. Entonces, si tú le hablas cinco veces a una persona, sabes que el 90% de chance tienes que, si esta persona va a hacer un negocio o una compra de algo que tú vendes, lo va a hacer contigo. Entonces, tienes que tener eso en mente y es garantizado. Es una investigación que se hizo. Lo número cinco, te vas a reír, pero es volverlo todos los otros cuatro pasos una rutina. ¿Ok? A veces el error de muchas personas en venta es que no lo vuelven una rutina. ¿Ok? Que a veces, como muchos de los que están en ventas, no trabajan para nadie más que para ellos mismos. ¿Qué significa eso? Que pueden cambiar ellos su forma, su rutina, lo pueden variar. Pero en realidad que la meta es tener una rutina fija, que sea exitosa y seguirla todos los días. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero porque esa es la clave del éxito. ¿Qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, muchas de las personas que trabajan para una empresa entran a una hora, salen a otra hora. Entran a una hora, salen a otra hora. ¿Por qué es eso? Porque de una hora tienen que estar trabajando para hacer todo lo que tienen que hacer y terminarlo a cierta hora. Entonces, igual pasa en las ventas. En las ventas tú tienes que ir de una hora a entrar y en una hora a salir. Sabes que en una hora vas a hacer tantas llamadas y en una hora vas a ver otros problemas y en otra hora vas a solucionar eso y en otra hora vas a salir. El problema es que cuando ya nosotros tenemos determinado que es lo que vamos a hacer, nada nos modifica. Por eso les digo yo que lo primero que uno tiene que hacer es los contactos. Porque tú ya sales de estos contactos y a todo lo demás nada te va a modificar tu horario o lo que tú tienes que hacer. Recuérdate que parte de ser exitoso en ventas es que tienes que saber qué son los contactos. Tienes que tratar de hacer entre 30 a 40 contactos diarios. Cuando digo contactos es hablarle a 40 personas diferentes. Si tú logras hacer eso, vas a ser exitoso. Sin duda, ¿verdad? Pero es muy difícil. Y si tú logras hacer eso todos los días constantemente vas a lograr el éxito sin duda. ¿Pero qué es? Tienes que planificarlo y tenerlo paso a paso lo que vas a hacer. Espero que te hayan gustado estos 5 pasos. Como siempre digo, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer si tú quieres. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Viva!